¡No! Usa mi poder para aniquilar al enemigo. El tipo ese solo te da una pieza. Es una pieza menos que tengo que pagar. Subestimáis lo tacaño que puedo llegar a ser. Sobre todo en videojuegos. Estoy viendo un lagarto ahí arriba a la izquierda. Debajo de las piedras suelo. ¡No, coge el lagarto! Se te escapó uno, capullo. A ver, no está mal, pero no te da toda la resistencia que te debería. Ya, pero la cosa no es que me dé toda la resistencia. Volveré a usar los elixires de todas formas. La cosa es ahorrarme el pagar una pieza. O sea, no estoy pensando que el casco que me vaya a dar, me vaya a dar toda la resistencia. Tengo claro que no. Pero también tengo claro que no quiero pagar la armadura entera. Que normalmente salen como dos mil y pico o tres mil y pico. Mi rol soy el guerrero de la capucha amarilla y tengo que ir todo amarillo. Si no lo puedes tintar... Es una puñeta. Está guay encontrar formas de hacer el juego más entretenido. ¿Cuántos lagartos hay? Cinco, solo cinco más. Y solo habré malgastado un elixir haciéndolo. Vale, debajo de las piedras no respawnean tan a menudo como pensaba. Cuatro más. Usa mi poder. Siempre que quieras. Me viene bien que aparezca tu poder porque seguramente moriré. Acabo de tirar la roca a la lava casi. El capullo este dejó escapar un lagarto. Oh, hay más. Te pillé. No, 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 no. No, no, no. Son demasiado rápidos. Tienes que iré a la roca a la lava. No, 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 no. Lying of Zelda Breath of the Wild. ¿De que va? De salvar al mundo. No va de cazar lagartos en una montaña. Y de sacar fotos. De eso va. Si es enrolo siempre puedo decir que tienes una camisa amarilla porque sí, tampoco es necesario usar 100% final. ¿Qué tal te cae Zelda? Zelda, el personaje, me cae bien. Zelda El doblaje no me gusta O sea, el personaje me gusta Pero la voz que la han puesto en castellano no No del todo al menos No me parece horrible Pero tampoco me parece un buen casting O sea, no me parece una mala actriz Solamente me parece que hay mejores actrices Para haberle dado el papel Empezando dentro de la propia gente Que seleccionaron para el juego La voz de Urbosa me parece mejor para Zelda La voz de Mipha me parece mejor para Zelda Oh, más piedras Pero el personaje me gusta Además me da mucha curiosidad La posibilidad de que sea La primera persona en toda la franquicia En usar la trifuerza entera Me da mucha curiosidad eso Tío, no te valen 7 lagartos Tengo 7 Te voy a regatear si hace falta Me acabo de dar cuenta De que podría estar paralizando a los lagartos Con... Soy idiota A no ser que solo sirva para enemigos Y no sirva para lagartos De cuyo caso estaría bien Pero... Minerales que os voy a robar Así, descaradamente Asumo que este serán que se está quejando siempre No, este es Jengoro ¿Qué susto? ¿Pero qué pasa? ¿Qué... ¿Quién eres tú? ¿Yo? Me llamo Jengoro En el trabajo tengo que concentrarme Si necesitas algo Ven a verme por la noche Vamos, no molestar a los goros Hasta que sea de noche Vale, voy a dar una vuelta más A ver si veo algún otro lagarto Y si no, continúo Porque creo que ya he agotado Todos los lagartos que habían en esta zona Incluyendo los que se han escapado Ahí hay uno más Y no estoy seguro Me gustaría pensar Que los puedo paralizar con... Con la piedra seca Pero no estoy seguro De si se puede o no Así que voy a dar una vueltilla más Y... Si no encuentro más Pues lo veo Así que solo me faltan dos Pero no sé cada cuánto Respondean debajo de las piedras Bueno, no sé cada cuánto Respondean en general Porque no solo los de debajo de las piedras Los otros no han aparecido de nuevo Tampoco ¿Estás buscando debajo de las piedras? Sí, estoy mirando debajo de las piedras Ah, estoy buscando hasta debajo de las piedras Sí, literal Ah, simplemente un atajo para coger velocidad Aunque... Bueno, pasando Vamos a seguir Si vemos más los cogemos Pero... Oh, no, no Eso es una base enemiga ¿Qué dice? No me voy a pelear con esta gente Hasta que tenga la armadura Bueno, gente Entre muchísimas comillas Monstruos Aunque de nuevo Si son capaces de construir Hijo de una... Puto avestruz Me asustó Si son capaces de construir Es que tienen algo de conciencia Por lo cual No puedes decir que sean bestias o monstruos así Porque sí No los puedes paralizar Que bien Yo en piedra de juego Vale, solo me falta uno Pájaro ni se te jura Pero sí No puedes paralizar A... A los lagartus Yo creo que para el siguiente directo Ya pueda... Ya pueda enfrentarme a Barbo, Daniel De hecho, ese es el plan El plan es hoy Llegar a Ciudad Goro Y ya en el siguiente irá por Barbo, Daniel Llegar a Ciudad Goro Llegar a Ciudad Goro Lo bueno es que ya estoy prácticamente en la ciudad Así que... Casi resulta Os doy la bienvenida a Gran Link ¿Cómo? Aquí la pregunta que interesa es otra ¿Te ha hecho pupa alguno de esos proyectiles de lava? Uno de ellos Lo de la lluvia de meteoritos es una referencia clara a Ocarina cuando tienes que subir a la montaña Ocarina no es el único Legend of Zelda en el que llueven piedras de fuego o cuando... Obviamente al ser entre T la referencia más clara es el Ocarina Pero hay muchos Legend of Zelda cuando estás escalando la montaña de la muerte te llueven las piedras de fuego Tengo tan poca cosa que hacer que me entretengo jugando a ver si viene el elegido Por si no lo sabías ese Link del que hablo es el Ileano que luchó contra el elegido Es decir que ya más Link absolutamente a todo el mundo Si te pica la Goro Curiosidad ve a hablar con el jefe que vive en la ciudad Por una de las veces que aciertas y aciertas de potra tío Solo me falta uno Un cliente, sí, un cliente Te doy la Goro bienvenida a la tienda de vestimentas Mag-Mag Mag-Manifico, ¿en serio? ¿En qué puedo ayudarte? Ah, vengo a comprar Agradezco que te hayas pasado por aquí, los Goro clientes nunca están de más Si compras cualquiera de mis artículos podrás ir a sitios incluso más cálidos que a la ciudad Goro sin sudar una gota No es por ser borde, pero con estos trapos que llevas puestos no aguantarás el calor más allá de Ciudad Goro Aunque en realidad da igual porque muchos Goro lugares están vetados a todo aquel que no sea un Goro ¿Quieres ver una Goro cosa? Sí, que dejes de ser Goro racista por favor Vale, casco 2.000 El dinero 600 Y 700 Solo puedo comprar uno, voy a tener que vender cosas Vamos a ver si encuentro el último lagarto y puedo... Puedo llevarme algo de gratis El sonido es el de Ocarina Si el sonido es el de Ocarina ya no me he dado cuenta Pero no me extrañaría que estuviera esa referencia ¿Me quedan pociones? Me queda una poción Así que mejor darse prisa Vale, mantener los ojos bien abiertos A ver si veis un lagarto Y así nos llevamos seguramente el casco gratis Todo eso es lava ¿Sabéis la expresión de todo esto antes era campo? Pues aquí siempre la expresión siempre ha sido todo esto antes era lava Siempre ha sido y siempre será lava Uy, tienen un cofre Ah, pero son de nivel 3 No me los voy a cargar así porque sí Seguramente cuando llegue la noche será más fácil matarlos, pero En general pillar los desprevenidos es mejor Lo bueno es que ya puedo hablar con... No, siguen trabajando No, uno de ellos está trabajando Ah, ¿quién eres? ¿Y qué quieres a estas horas? Soy un viajero Oh, te digo algo muy serio Los ojos de un Goro viejo no se dejan engañar Así como así, ¿no? En realidad... Tranquilo, no digas más Lo noto en tu mirada Este viejo Goro ha visto muchas cosas en su vida Me doy cuenta de que no eres como la mayoría de la gente Pregúntame lo que Goro quieras ¿Quién eres tú? Me llamo Bruni y vengo desde la ciudad Goro Eso es, Goro A pesar de lo viejo que soy, aún tengo fuerzas para trabajar Ah, ya sé lo que es la ciudad Goro, así que... Goro, Goro Ah, qué agotamiento Podemos hablar ahora, si quieres ¿De qué se trata? ¿Quién eres? Yo, me llamo Yengoro Soy un humilde vecino de la ciudad Goro Y miembro de la tribu del mismo nombre Los Goro nos dejamos... Nos dejamos... Nos dedicamos, joder A extraer y vender el mineral Para asegurar la prosperidad de nuestra ciudad Nada más No, Goro, ¿vemos? Sí ¿Qué pasa? ¿Tienes que venir justo en el canso? Ah, este es el Kejika Me llamo Kadunia Como estás viendo, me dedico a cavar Día tras día tras día Cava que te cava, qué tostón No estoy hecho para pasarme la gorovida haciendo esto Si te enteras de algún lugar donde mi gran Goro Fuerza Física pueda ser de ayuda, me lo contarás Puede que en algún futuro cree una ciudad nueva en la que tu Goro Fuerza sea de ayuda Pero por ahora no